Haré lo que sea, pronto llegaré Siempre estaré a tu lado Nunca es demasiado, no me rendiré Y ya Oh, 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 oh Se sorprende Chicas ¿Qué? ¿Voto? No Se ve que hay un plato ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tratarías a ponerte el mismo disfraz que yo? Ya sé, es un horror, es un espanto Está en el top ten de las peores cosas que le pueden pasar a una chica Encima te quejas, Jazmín ¿Cómo no demostraste tu disfraz antes? A ver Ambar, me estás hablando, ¿en serio? Mil veces traté de mostrarte mi disfraz y siempre me dijiste que no tenías tiempo Sí, perdona, Ambar, pero esta vez estoy con Jazmín Viste, tío, te lo quise mostrar un millón de veces y nunca la dejé Está bien Ya está Chicas, otra foto No, no entendés que no No, hasta ahora los resultados son incontundentes ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Y a Jazmín le queda mejor? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?